Rechazan la OPA. El Consejo de Administración de la Aerolínea Willing recomienda a sus accionistas no aceptar la oferta pública de adquisición lanzada por International Airlines Group y AG por considerar insuficientes los 7 euros por títulos ofrecidos. La compañía catalana ha dado a conocer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un informe en el que argumenta que ese precio suponía una prima del 27,97% sobre la última cotización y que ahora esa oferta se ha visto superada. El documento indica que los analistas conceden un precio claramente superior a Willing y que su presidente, Josep Piqué, también recomienda no aceptar la oferta de la matriz de Iberia y British Airways. En cualquier caso, subraya Willing, los accionistas tienen la última palabra para decidir si aceptan o no la OPA. El rechazo de la aerolínea se sustenta también en el análisis de varios informes independientes. Así, la consultora N1 concluye que el precio ofertado es inferior al rango de valoración razonable estimado y el de Boston Consulting Group alerta de que la integración de Willing en IAG comportaría la pérdida de su independencia y libertad de gestión.